Gracias, presidenta. Gracias, ministra Ratzaldeón. Hoy se somete a votación el acuerdo que aprobó el Gobierno, por el que se solicita al Congreso la percepción de que España está sufriendo una pandemia, lo cual supone una situación de emergencia extraordinaria contemplada en los artículos 135.4 y 11.3 de la Ley de Estabilidad, y se permita, por tanto, superar los límites de déficit estructural y volumen de deuda pública. Y, señora ministra, después de escuchar su defensa, sin entrar a una valoración de nuestra posición, sí le preguntaría qué ha cambiado. ¿Qué ha cambiado ahora para poder aplicar las cláusulas de escape? Hoy sí y hace un mes no. ¿Dónde quedan las consultas a la abogacía del Estado, que entonces eran tan contundentes, por las que no se permitía el asocientamiento sin incurrir en déficit? La verdad es que nos ha dicho que ahora es el momento, pero creo que sin mayor argumentación. La Unión Europea, en marzo, acudió por primera vez a la suspensión temporal del principio de estabilidad presupuestaria para responder al enorme reto al que nos enfrentábamos como consecuencia del COVID, una crisis sanitaria que ha derivado en una crisis social y económica con previsiones, desde luego, muy duras, especialmente para la economía española. Desde entonces, este grupo le ha preguntado en varias ocasiones por la flexibilización de las reglas fiscales, por la activación de las cláusulas de escape contenida en la Ley de Estabilidad y también por la aplicación del artículo 135.4 de la Constitución, a las que hasta ahora se han negado. Ministra, se lo dijimos también en la comparecencia del 31 de agosto que Europa procedió a la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para que los países pudieran gastar sin estar sujetos a las reglas fiscales para atender a las nuevas necesidades generadas por el COVID y que era paradójico que los países quedasen liberados de ese Pacto de Estabilidad cuando superaban una tasa de déficit del 3% del PIB y las entidades locales, sin embargo, no lo pudieran hacer cuando el origen de ese incumplimiento se basaba en las mismas consecuencias o en las mismas causas. Le dijimos, además, que el 135.4 lo amparaba, que era posible aplicar la excepcionalidad. También se lo dijo el señor Pisarello, poco sospechoso de pretender acabar con el Gobierno, y también el señor Bell. Y usted nos decía que en una ley orgánica, la Ley de Estabilidad ni la Constitución, se podían cambiar por un decreto ley. Y esto es algo obvio. Y por eso le solicitábamos algo también que resultaba obvio, aplicar la habilitación del mecanismo previsto en el 135.4 y 11.3 de la Ley de Estabilidad. E incluso le planteábamos la modificación de esa ley a través de las enmiendas planteadas al proyecto de ley de modificación de estabilidad presupuestaria que hoy está en esta Cámara en tramitación. Usted entonces sostenía, con la misma debencia que hoy sostiene lo contrario, que permitir las corporaciones locales tener déficit no estaban parados en la Constitución. Y con este argumento defendía la cesión de los remanentes de los ayuntamientos al Estado. Usted nos decía que las consultas hechas a la Abogacía del Estado respecto al margen que permitía la Constitución eran contundentes. Los ayuntamientos no pueden entrar en déficit. Y nuevamente, me repito, qué paradójico que antes no podían y ahora sí. Nos dicen que esto es necesario para que las Administraciones tengan la capacidad de poner la totalidad de los recursos al servicio de la ciudadanía, para mantener esas políticas sociales y de estímulo económico para no dejar a nadie atrás. Ahora sí y hace un mes, ¿no? Teníamos razón. El tiempo nos ha dado razón. Porque antes lo que no se podía, hoy sí se puede. Ministra, nosotros entendemos que eso se podía haber plateado antes. Hubiéramos ahorrado tiempo y los ayuntamientos y comunidades autónomas hubieran podido actuar, desde luego, con mayor celeridad. Y, es más, ustedes se hubieran ahorrado el total rechazo de aquel decreto en esta Cámara, el haber incluso puesto al presidente de la CEMP en una situación complicada y evidenciar la existencia de tensiones entre las dos fuerzas que conforman el Gobierno y la que su socio de Gobierno, el Grupo Confederal Podemos, tuvo que hacer un trágala. No he llegado a entender aquella estrategia totalmente imposibilista para llegar hoy a esta totalmente posibilista. Pero, bueno, han decidido cambiar su estrategia. Y donde dije Diego, digo Diego, rectificar, desde luego, es de sabios. Y así el Gobierno toma esa medida en consonancia con Europa. Una medida, además, que no solo beneficia a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, sino también al propio Gobierno. Porque con este acuerdo no está obligado a presentar una senda de déficit y deuda pública para el periodo 2020-23, a los que tendrían que ceñirse todas las Administraciones públicas y que, además, tendrían que ser aprobados por el Parlamento como primer paso para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Unos objetivos, en definitiva, cuyo cumplimiento no va a ser obligatorio. Por lo tanto, servirán simplemente como una especie de guía para cada Administración, ya que, además, no habrá penalizaciones para aquellas Administraciones que las incumplan. Con este acuerdo, el Gobierno se suma a otros muchos países de la Unión Europea que sí han activado desde marzo sus cláusulas de escape nacional. Nosotros, el Grupo Vasco, vamos a votar a favor de este acuerdo, porque siempre hemos reivindicado la aplicación de la excepcionalidad y, por lo tanto, la activación de las cláusulas de escape. Siempre hemos defendido la autonomía de las Administraciones y, desde luego, no entendíamos que comunidades autónomas y entidades locales debían ser tuteladas por un Estado que, desde que estalló la crisis del 2008, no ha conseguido, a pesar de los años de crecimiento, cumplir con el déficit público si no es con la ayuda del sobrecumplimiento de otros sectores, ni disminuir la desbocada deuda. Ministra, somos conscientes de que no todas las Administraciones están en la misma situación de partida para hacer frente al COVID. El ejemplo más claro han sido las corporaciones locales, que han sido las grandes cumplidoras de las normas de estabilidad. Disponen de su perávit y remanente, que les permite mantener y reforzar la prestación y ayudas a la ciudadanía y apoyo a los sectores vitales a la estructura económica de los municipios. Y es que ustedes decían que son la puerta a la ciudadanía, las más próximas a la ciudadanía y las que responden, evidentemente, siempre con inmediatez y eficacia. Un escape que va a posibilitar a todas las Administraciones la elaboración de los presupuestos para el 2021 en un entorno, eso sí, nuevo, desconocido y en el que van a poder utilizar todos sus fondos disponibles para atender a competencias propias, a competencias también que son excepcionales, sanitarias, sociales, empleo. Pero también entendemos que este acuerdo, a lo mejor, debía haber sido quizá un poco más concreto en cuanto al uso de remanente, superávit, porque tampoco se dice nada de ese cero uno del PIB para el déficit de las corporaciones locales, es decir, cómo se va a sustanciar, se permitirá inestabilidad en porcentaje, hasta ese porcentaje en aprobación, en ejecución. Nosotros, como hemos dicho, votaremos a favor, pero también solicitamos desde aquí algo más, porque esto hoy es una respuesta excepcional a una situación excepcional. Y usted lo ha dicho, esto es temporal y cuando ésta finalice, la ley de estabilidad permanecerá ahí, seguirá ahí y será necesaria su revisión para que a futuro no se encorseta las administraciones, ya que todas son conscientes, o así lo entendemos nosotros, de que han actuado en general y seguirán actuando con responsabilidad fiscal. Y lo que no es de recibo es aplicar la uniformidad o, como se dice, café para todas. El café para todos no resulta, porque, como he dicho, no todas las administraciones parten ni partirán de la misma situación. La igualdad no es equidad y lo justo no es dar lo mismo a todo el mundo, sino dar a cada uno lo que necesita. No compartimos, como usted bien ha dicho, que esto es una fiesta del gasto. Nos parece, desde luego, una irresponsabilidad decir esto de la gestión de las administraciones cuando hemos visto los superávits que tienen y los remanentes que tienen. En definitiva, nuestro voto será a favor en esta Cámara, en una decisión que se toma en un momento que entendemos que es excepcional, que le permite al Gobierno y a las comunidades autónomas y entidades locales un nuevo marco, un marco más real para presentar unos presupuestos y poner a disposición de la ciudadanía los mejores servicios públicos, sanitarios, sociales y educativos y siente las bases de una recuperación económica verde, igualitaria, inclusiva, digital y que tenga a las personas en el centro de sus políticas, apostando por una política expansiva, como bien usted ha dicho, que al eje de los recortes de la precariedad impulse el crecimiento. Para que esto sea posible, para que esta recuperación sea posible, nuestro grupo, una vez más, le va a tender la mano. Gracias. Gracias, señora Sagasti Zabal.